Angelina Palacios y David Badell son dos yudocas barranqueños que compiten en el Torneo Nacional Intercolegiados que se cumple en Bucaramanga. Los dos grandes exponentes son Angelina Palacios, 15, en la categoría más de 74 kilos, y David Badell en la categoría 81 kilos. Palacios y Badell representan a Barranca Bermeja en dos categorías. La categoría infantil, la llamamos también así, esta categoría abarca desde 11 hasta 14 años. Y la juvenil de los 17 hasta 21. Estos dos atletas son los dos más grandes exponentes que tenemos, bueno, que tiene el judo santandereano. El evento entrega cupo a la Selección Colombia, que representará al país en eventos internacionales. Sí, eso es por mirar a seleccionar a todos los atletas en todas las categorías. Ya tenemos a Angelina Palacios de Selección Colombia. Esperamos ya mañana integrar el otro barranqueño. Los dos yudocas participan en varios combates durante tres días. Los combates son combates de lanzamiento, llamamos proyección, para cual el fin es que el oponente caiga totalmente de espalda y ahí se obtiene la victoria. Los representantes de la ciudad viajaron desde el miércoles en la noche.